De un momento a otro, la guapa actriz de Televisa, Ana Martín, desató las alarmas al hablar sobre un tema del cual no muchos estamos acostumbrados a escuchar. Ella hablaba de la llegada de sus últimos días con vida. Ella confesó que estaba preparando todo para cuando llegue el momento en el que ella deba de partir. La artista de 75 años de edad con más de 50 años de trayectoria artística fue muy contundente al asegurar que ella no quiere darle molestias a nadie. Ella nunca se casó y tampoco tuvo hijos por esta razón. Busca partir de este mundo dignamente. Ana mencionó que en estos momentos ella está escribiendo una carta por si en algún momento le llega una enfermedad y aunque ella aseguró tener su seguro médico, si en algún momento llegan a diagnosticarle una enfermedad terminal o pasa algún incidente y ella no reacciona, es donde ella toma la decisión de que la duerman. La integrante de múltiples proyectos detalló que escribir este tipo de documentos no es nada fácil. Al redactarlo uno tiene que estar en sus cinco sentidos. Además tiene que ser con un notario y este se lo debe de entregar al doctor de cabecera de la persona. Ante lo muy inesperado de su decisión, Ana Martín sí quiso poner un alto total a las preocupaciones, asegurando que su decisión era muy muy firme. A través de una entrevista con el programa hoy, Ana confesó. A ver, ¿quién me va a cuidar? Si yo no coordino o ya no funciono. Yo no quiero ser una carga para nadie más. Ana sí dijo que se sentía sumamente agradecida por todo el cariño de sus seguidores y fanáticos, manifestando que si ella ahora ha comenzado a hablar más acerca de su vida privada, es en reconocimiento a todas estas personas. Ana Martín opinó que según ella no es ningún ejemplo, que más bien ella simplemente está contando su vida. Que en este momento ella tomó la decisión de seguir contando todo, porque la gran pasión de su vida se la dieron cada una de estas personas. De igual manera, a través de una pequeña entrevista con el periodista Javier Poza, Ana Martín reflexionó acerca del empoderamiento que actualmente tienen las mujeres y por qué ella tomó la decisión de no ser mamá. En esta entrevista, Ana Martín confesó que ella tuvo una infancia muy difícil, muy dura y muy fuerte. Y era esta la razón por la cual ella no escribía sus memorias. Ana también confesó que ella a la edad de 21 años tomó la decisión definitiva de que no quería ser mamá. En su opinión, ella aseguró que el empoderamiento femenino no es ponerse al tú por tú con otras personas, sino sobrevivir por uno mismo y ser una persona autosuficiente. En esta entrevista, de igual manera, acerca de su decisión de no ser mamá, Ana Martín confesó. Yo dije, no voy a tener hijos por lo que me pasó a mí en mi infancia, porque no estoy segura si tengo una criatura al mundo, porque esto es un proyecto de vida. Yo tomé la decisión a los 21 años y dije, no voy a tener hijos y me voy a dedicar a mi carrera. Si decido tener hijos, entonces sí me cambio de carrera, porque me dedico a ese proyecto de vida. Yo no quiero traer al mundo a una criatura para que luego ande como pelota de fútbol. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!